...que es con perspectiva de género y también es online, lleva el título o el nombre de Pícara y para hablar sobre este tema están con nosotros dos de las responsables y promotoras de esta revista online. Yune Fernández, bienvenida, es la directora y editora, y también está con nosotros Lucía Martínez Odriozola que es uno de los miembros del Consejo de Redacción y también Impulsora. Buenos días. Bienvenida también. Bueno, la he tratado de definir con dos características, lo de perspectiva de género, que es en cuanto al contenido, ¿no? Nosotros lo que nos planteamos es que la perspectiva de género es una herramienta muy importante a la hora de describir la sociedad, ¿no? Que es la tarea que tenemos que realizar como periodistas. Entonces lo que nos planteamos es que cuando observamos cualquier aspecto social y en ese aspecto social encontramos grandes diferencias entre la situación de hombres y mujeres es porque hay un factor de género muy importante que hace que ellos y ellas estén en una situación de desigualdad importante. Y esa desigualdad no tiene que ser siempre desfavorable para las mujeres. En ocasiones también es una desigualdad que es desfavorable para el hombre. En las cuestiones, por ejemplo, de las manifestaciones de afecto, de ternura o del cuidado propio, por ejemplo, vemos que hay unas grandes diferencias, ¿no? Entonces se nos desvela como una lupa muy importante para observar la sociedad y nos parece una herramienta muy importante y queremos usarla. Sí, sí, desde luego. Pero estrictamente no la podríamos definir como una revista feminista o también, ¿no? También. Nosotras somos feministas y tenemos claro, entendemos el feminismo como una doctrina, una escuela de pensamiento que ha transformado de forma fundamental la sociedad y creemos en el modelo social que propone el feminismo y creemos, como dice Lucía, que esto de tener integrada la perspectiva de género es útil también como periodistas, ¿no? A menudo se piensa, pues eso, que la perspectiva de género es pensar en las mujeres. Pues como ya ha explicado Lucía, no creemos que sea así, sino que es una herramienta de análisis para mirar a cualquier tipo de realidad y ver también cómo se sitúan los hombres frente al reto de la igualdad, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, perspectiva de género, feminista, ¿por qué? No tampoco tenemos miedo a esa palabra. Creemos que sigue habiendo mucho miedo y que se siguen confundiendo feminismo con hembrismo, por ejemplo. Nosotras no tenemos miedo en defender a una escuela del pensamiento que ha sido fundamental, ¿no? Bueno, no sé si revista o magazine, o magazine revista o... Tampoco lo mismo. O tampoco hay especialmente... Magazine quedaba como más chic, ¿no? Bueno, y lo de online. Cada vez se está introduciendo más, cada vez internet está más metido en nuestras vidas, pero sí que hay que reconocer que todavía para determinadas personas, en un número bastante elevado, pues una revista online es hasta cierto punto una novedad, ¿no? No lo sé. Nosotras no podíamos hacerlo de otra forma. Porque el hacer una revista online, la ventaja que tiene es que eliminas el papel y eliminas la distribución. Y esos son unos costes muy importantes. Si hubiéramos tenido que hacer esa inversión, no habríamos podido llevar a cabo esta fantasía, que es una fantasía y una ilusión adelante, ¿no? Porque contamos con muy pocos medios, contamos con nuestro entusiasmo sobre todo y con quienes hasta este momento están siguiendo y entusiásticamente se han puesto en contacto con nosotros incluso para ofrecernos textos y para ofrecernos participación del tipo que suele. Y otra ventaja de lo online es que hace que la revista esté viva, ¿no? Porque de otra manera sería un número que llega a casa, lo leemos en un par de días y lo dejamos en la mesita del sofá, ¿no? En cambio de esta forma todos los días podemos meter contenidos nuevos, hay mucho seguimiento por las redes sociales y vemos todo el rato interacción, ¿no? La gente nos dice lo que le parece, nos hacen propuestas y es algo vivo. Y la manera de acceder a la revista pues es entrar en internet. Escribimos pícara, magazín, pícara con K y magazín con Z, acabado en E, y damos con ella directamente, no es así. Y además no hace falta en principio ningún tipo de suscripción ni contraseña, sino que el acceso en principio es libre. Absolutamente libre. Nuestra consigna sería más o menos leer y difúznelo todo. Así, bueno, pues vamos a ir viéndola porque los medios de comunicación precisamente nos permiten, por lo tanto, el primer acceso, digamos, a la revista sería la página de inicio, que podría ser como, bueno, pues la portada de una revista, ¿no? Exactamente. Es la que podemos ver y ahí tenemos con todas las, si vamos aquí a la página de inicio, eso ahí se puede ver. Es el tema principal, ¿verdad? Sí, en este momento tenemos importado un artículo que nos ha escrito Miguel Lorente, que es el delegado del gobierno para la lucha contra la violencia de género. Es un artículo sobre el postmachismo, muy interesante, ¿verdad? Sí, está muy bien lo que decíamos de no mirar solo a las mujeres, sino también la responsabilidad de los hombres y las resistencias que está habiendo entre los hombres para avanzar hacia la igualdad, ¿no? Entonces ha sido, bueno, un enorme lujo y honor poder publicar a Miguel Lorente porque además es intelectualmente brillante y, bueno, es un artículo de gran calidad. Y lo hemos ilustrado con una fotografía de Fernando Gómez, que es muy bonita, pues es muy metafórica. Nos costó elegirla porque él generosamente nos ofrecía unas cuantas. Y en esta se ve la baldosa de ahí luego con una pieza de puzzle perdida, ahí, perdida, que nos ha parecido... Esa idea, eso de que la igualdad no es algo... Es un poco metafórico, ¿no? Sí, es mucho y además es muy bonita la imagen. Sí, lo interpretamos como que la igualdad no es algo que es solo de justicia social hacia las mujeres, sino que algo que tiene que ver con la cohesión social, con el desarrollo de las sociedades. Y ahora en vez de antes, clickear, ¿no? Pues vamos a la página y ahí podemos ver todo el desarrollo de ese artículo. A la vez tenemos en... Y también los comentarios que quienes acceden a la página, quienes han leído el artículo, quieren dejarnos, bien para la reflexión, bien para animar, en muchas ocasiones para animarse los comentarios, ¿verdad? Pero hay debates muy interesantes, ¿eh? Escribe gente... Bueno, ya que hemos comentado que para este número, entre comillas, han elegido este artículo principal, ¿hay algún criterio para elegir el tema más destacado que afecta a la situación de desequilibrio o de equilibrio o cómo...? No, los temas de portada los cambiamos cada dos o tres días, ¿eh? También para que la gente vea que siempre hay algo nuevo y para que se acostumbren a entrar, ¿no? Para fidelizar. No, pues criterios, pues sobre todo de calidad del texto, de que sea un tema novedoso, que pueda tener cierto impacto. Por ejemplo, en el primer número abrimos con un tema sobre los bebés intersexuales, que son los bebés que nacen con genitales que no se definen como de niño o de niña, claramente, ¿no? Pues nos parecía un tema diferente en el que veníamos a visibilizar la realidad de quienes pasan desapercibidos, ¿no? Y ver cómo el sistema afronta ese reto. En principio supongo que son muchos los temas que caen y además todo acontecimiento puede tener esa perspectiva o esa visión, ¿no? Sí, nosotros lo que nos planteábamos es que había cosas sobre las cuales nos gustaría leer en los medios de comunicación generalistas o hegemónicos, como queramos llamarlos, y sin embargo no los encontrábamos, ¿no? Y por otra parte también son temas que sobre ellos nos apetecía escribir también, nos apetecía contar a la sociedad que hay muchas facetas de la vida que por falta de tiempo en los medios de comunicación o por falta de espacio, en los medios de comunicación no se tratan y nos apetecía traer estos temas y es el esfuerzo que estamos, que bueno, no es ningún esfuerzo, es un placer, ¿verdad? Pero es exactamente eso lo que queremos hacer, traer temas que están ahí, que son muy importantes, aunque sean muy importantes para muy poca gente, son muy importantes para esa poca gente. Y traerlos y contarlos. No, le iba a comentar que después también en el mecanismo de la revista sería difícil decir en qué número estamos de la revista. Antes cuando es el papel, pues decían, estamos en el número 7, pero aquí se van introduciendo elementos, no se cambia todo a la vez. La planificación es mensual, entonces, por ejemplo, ahora todos los contenidos serían los de diciembre y la gente que se suscribe recibe todos los contenidos del mes en un boletín mensual. Pero claro, de cara a quien entra en la página web, pues sí, creemos que es más positivo, o sea, que es lo bueno de internet, ¿no? La frescura de poder meter cosas todo el rato y no esperar a fin de mes o, bueno. Y cada vez que entras, pues te puedes encontrar o te encuentras de hecho con algo nuevo, con algún artículo o los comentarios que se van añadiendo o todo, ¿no? Sí, e incluso puedes acceder a aquellas informaciones que hemos dado tiempo atrás. O sea, esas nunca van a ser borradas, van a estar ahí. Estarán un poco más enterradas, habrá que bucear un poquito más para encontrarlas, pero estarán ahí. Bueno, en uno de los apartados que hay aquí, arriba, tenemos quiénes somos y, bueno, pues quiénes son. Pues una panda de idealistas. Yo diría que somos una cuadrilla de idealistas. Pues sí, nos unimos un poco a través de una red de periodistas vascas con visión de género, Casetario en Verdín-Sarea, que la pusimos en marcha, Lucia y yo, hace tres años. Y, bueno, esa red fue creciendo y la idea era un poco analizar cómo los medios están reflejando la realidad, cómo nosotras, o sea, revisar nuestras prácticas periodísticas para asegurarnos de que no caemos en sesgos sexistas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como dice Lucia, estábamos en falta de un medio, tanto como lectoras como periodistas. Un medio que nos apeteciera leer y en el que nos apeteciera escribir. Y ese medio, pues, ha sido aplicado. Bueno, además ahí, toda persona que quiera entiende, pone el equipo y entonces ahí están las personas que participan, no hay nada oculto, ¿no? No, en absoluto. Está en constante cambio porque eso, estamos empezando y cada semana nos escriben dos o tres personas ofreciéndose para colaborar. Estamos teniendo muy buena acogida. Sí, en principio una redacción abierta, ¿no?, en la que se pueden incorporar. Sí, exactamente, con colaboraciones, dependiendo del carácter de la colaboración, dependiendo del texto que nos llegue, pues ir a una sección o a la otra. Bueno, además, ¿en quiénes somos? Pues también se va a por qué, ¿no? Y se explican los motivos por los que, bueno, pues se ha ido gestionando. Incluso hasta se explica el nombre, la posibilidad de que hubo también algunas otras opciones de nombre, ¿no? Sí, aquí hemos tenido, yo tengo que plantearlo, hemos tenido un pequeño choque generacional, porque para la gente de nuestra edad, Pícara tiene unas connotaciones muy distintas de las que tiene para las personas más jóvenes, ¿no? Entonces yo he tenido que aprender de ellas que Pícara no tiene estas connotaciones negativas que puede tener para una persona más... Sí, pero igual sí, lo que pasa es que es un poco provocación, ¿no? También la idea era... Pues un guiño, ¿no? Se puede interpretar ese nombre. Sí, por una parte nos apetecía un nombre fresco y novedoso con el que la gente se quedase, porque otro objetivo de la revista era, pues eso, ¿no? Mucho el tema de la frescura, que veíamos que faltaba mucho en otros proyectos feministas. Y luego, nosotras mismas tuvimos el miedo de que se interpretase, pues eso, ¿no? La mujer Pícara como la mujer Facilona, o sea, de forma sexista, pero por eso mismo como que nos apetecía reivindicarlo. Bueno, ha sido un debate intenso, pero... Yo hubo un momento en el que me llevé las manos a la cabeza, porque si nos vamos a los anuncios de prostitución que se publican en determinados medios, en ocasiones las mujeres que se anuncian en esos anuncios aparecen como Pícara. Entonces yo decía, ¿a dónde nos va a llevar esto? ¿A dónde nos va a llevar esto? Pero bueno, finalmente me convencieron. Y ahora estoy muy contenta. Creo que ahora lo reivindico mucho más que ellas, incluso. Incluso, y otro aspecto también que parece claro respecto a la información y la transparencia, es decir, nuestro ideario. Es decir, esto es lo que queremos, ¿no? Sí, yo creo que lo hemos ido comentando todo. Yo destacaría el tema de la neutralidad. En realidad, nos suelen preguntar si esta es una revista militante, ¿no? Y a mí, o sea, me suele dar que pensar que sigamos dando por bueno que los medios llamados tradicionales o hegemónicos sean neutrales y nosotras seamos militantes, ¿no? O sea, queremos romper con eso. O sea, todo el mundo elige, todo el mundo tiene una línea editorial y ya sea por acción u omisión tú te posicionas, ¿no? Entonces tampoco, o sea, desde luego que no vendemos la moto de ser imparciales, pero que creemos que nuestro periodismo es tan riguroso y tan imparcial como otros, ¿no? No sé si imparcial es la palabra, pero nuestro posicionamiento, que es otro de los puntos, es que no solo se puede hacer buen periodismo desde la perspectiva de género, sino que el periodismo cuando incurre en el sexismo deja de ser buen periodismo. Y podemos poner como ejemplo portadas de periódicos con chicas en bikini, que es que no solo son criticables desde el punto de vista feminista, sino desde el punto de vista de que no tienen ningún interés informativo, por ejemplo, ¿no? O, entonces, si nos reivindicamos, no nos importa definirnos como feministas, pero sobre todo lo que estamos haciendo es un buen periodismo y demostrar... En todos los objetivos se deja claramente, ¿no? O cual es lo que se dice la calidad es uno de los objetivos a conseguir, ¿no? Sí, y claro, por ejemplo, o sea, hemos comentado temas más específicos, pues, de los estudios de género, ¿no? Pero también hemos sacado temas como puede ser la situación en el Sáhara, que aparentemente es un tema neutro, pero lo que hacemos en PICARA es asegurarnos de que en ese reportaje general hay más o menos tantas mujeres como hombres, o sea, que se las visibiliza, que esas mujeres no están estereotipadas como siempre mujeres víctimas, sumisas, dependientes, sino que tienen un rol activo, ¿no? Y eso y mostrar una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y además una de las cosas que se explica es que nadie es neutral, ¿no? Sí, 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 sí.